Bienvenidos a todo, debido a esta crisis sanitaria que atraviesa no solo nuestra provincia, sino toda la República Argentina y el mundo. Los invitamos a ver este City Tour de la ciudad de San Miguel de Tucumán, pero solamente en imágenes. Los videos van a quedar para un poquito más adelante. Acompáñame a ver este recorrido. El recorrido comienza en la Plaza Independencia, antiguamente Plaza de la Libertad. A 436 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el principal paseo de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el centro de la plaza, vamos a encontrar la Estatua de la Libertad, realizada en mármol blanco por la escultora tucumana Lola Mora. En uno de los corredores centrales, encontraremos un monolito que hace referencia a que en ese lugar, clavado en una pica, estuvo la cabeza del prócer tucumano Marco Avellaneda. ¿Sabías que en aquellos tiempos, si estabas en contra de una decisión gubernamental, te cortaban la cabeza y la exhibían en frente de toda la población? Partiendo de la esquina de 25 de Mayo y San Martín, nos encontramos con el edificio de la Iglesia de San Francisco. Lugar que en el año 1812, en la Batalla de Tucumán, fue sede de enfermería para los soldados del ejército de Manuel Belgrano. Y en el año 1816, al momento de la Declaración de la Independencia, prestó sus muebles para tan prestigioso Congreso. Más adelante vamos a ver la Casa de Gobierno, en la cual, en su interior, se encuentra la tumba del abogado político escritor tucumano, Juan Bautista Alberdi. Y también vamos a poder observar, en la misma, el Salón Blanco, que es el lugar a donde se realizan las reuniones más importantes a nivel gubernamental. Continuando el recorrido y dando un vistazo alrededor de la plaza principal, nos vamos a encontrar con los edificios de la Casa Padilla, el Ente Tucumán Turismo, el Centro Cultural Ruggés, el ex Hotel Sol, hoy Hotel Garden Plaza, el ex Banco del Tucumán, los edificios de la Continental, que fue el primer edificio en altura en la provincia de Tucumán, la Federación Económica, el Hotel Plaza, el Jockey Club, la Caja Popular de Ahorros y el ex Cine Plaza, actualmente Teatro Mercedes Sosa, en honor a la canta autora tucumana, que nos acompañó con su interpretación a lo largo de este recorrido. Llegando al final de nuestro paseo, nos vamos a encontrar con la Iglesia Catedral, lugar que alberga la Cruz Fundacional, que fue enclavada en la localidad de Ibatín en el año 1565. Cuando hablamos de Ibatín, hablamos del lugar de la Fundación de San Miguel de Tucumán. En ella también vamos a encontrar los restos de Gregorio Araos de la Madrid, prócer tucumano en la lucha por la independencia, y el Obispo José Eusebio Colombre, impulsor de la industria azucarera de nuestra provincia. Distanciándonos 100 metros de la plaza principal, nos vamos a encontrar con una de las iglesias más emblemáticas de la provincia de Tucumán, la Basílica de la Merced, lugar en el cual, el 24 de septiembre de 1812, antes de la Batalla de Tucumán, Manuel Belgrano fue a rezar para obtener el éxito en tan difícil acontecimiento. Continuando por calle Congreso, nos vamos a encontrar por el Museo Provincial Nicolás Avellaneda, y nuestro paseo va a concluir en la Casa Histórica de la Independencia, que D. Francisca Bazán de Laguna, en el año 1816, prestó a la provincia de Tucumán, para que en ella se lleve a cabo el Congreso de la Independencia. Si este video te gustó, te pedimos que dejes abajo en tus comentarios, que lo compartas, y acá a continuación te vamos a poner algunos videitos recomendados para que sigas encontrándote con nosotros en cada uno de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!